¡Suscríbete al canal! ¡Tres mil pesos! ¡Pensas jodidas! Entonces a esto te dedicas. ¿A robar? Te robas, sí. Pero mirándote de frente. Y sin perder nunca la clase. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos en el estudio del Diccionario a Gustavo Moeno. Gustavo, bienvenido. Gustavo Moeno, productor, guionista, escritor, director, crítico de cine. Qué gusto tenerte acá. No, muchas gracias, Perla, por la invitación. Yo encantado. Porque yo he estado al tanto de lo que has hecho todos estos años. Pero la última vez que nos vimos físicamente fue en la presentación del Diccionario de Directores del Cine Mexicano en 2009. Así es, sí, justo. Que Gustavo nos hizo favor de presentar el Diccionario junto con otros directores. Porque justamente Gustavo fue el último director que ingresó al Diccionario. Así es. Y ahora Gustavo viene a platicar con nosotros de su tercer largometraje, Lecciones para Canallas. Así es, Perla. Así es. ¿Cómo llegas a este tema? ¿De qué trata Lecciones para Canallas? Pues Lecciones para Canallas surge de la admiración y amor que Ángel Pulido, que es el co-guionista y co-productor de la película. Y yo le tenemos al género de las películas de estafadores. Es decir, a mí me marcaron muchísimo en mi niñez películas como El Golpe con Robert Redford, con Paul Newman. Luna de papel de Peter Bogdanovich con Ryan O'Neill, que es una película que me encanta, Haki, que sale su hija, Tatum O'Neill. Que se ganó el Oscar. Exacto, que justo cuenta la historia de un papá estafador que conoce a su hija. Y un poco esa película nos sirvió de inspiración, o sea, como esa premisa del papá estafador que conoce a su hija para hacer Lecciones para Canallas. Que cuenta la historia de Barry el Sucio, que es un personaje que hace Joaquín Cocío, que es este estafador de poca monta como de los que son, por desgracia, muy, muy usuales en esta ciudad. Y que se reencuentra con una hija que abandonó 20 años atrás. ¿Qué chingados está pasando aquí? ¿Quién es esta pinche mugrosita? ¿Desde cuándo tienes tú una hija? Pues desde, ¿cuántos años tienes? Y pues la relación que se da entre estos dos personajes que pues tienen dos visiones completamente opuestas de la vida, ¿no? Porque pues para Barry lo único que importa en el mundo es el dinero y Jenny, que es la hija, lo que está buscando es el amor del papá y tener ese acercamiento, ¿no? Entonces la película te confronta como esos dos puntos de vista. Oigan, ¿ustedes creen que yo podría ser parte de su equipo? No, me sorprendenme. ¿Has conocido a algún estafador real? Sí, 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 no, o sea, a varios, o sea, he sido. O sea, profesionales del Estado. Sí, 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 o sea, de hecho, no precisamente, ¿no? Pero la película está basada en un personaje que yo conocí de la vida real, ¿no? Que era un estafador. Entonces a esto te dedicas. ¿Dedicarme qué? A robar. Escúchame bien, San Marquita, yo jamás he robado una de mi vida. No es la primera vez que trabajas con Ángel Pulido, ¿cómo se da esta relación con él? Ángel Pulido, tu co-guionista. Nos conocimos desde hace más de 20 años a raíz justo de un concurso de guión donde ambos resultamos ganadores y a partir de ahí nos hicimos amigos y yo en ese momento estaba desarrollando Hasta el viento tiene miedo y lo invité a que le diera la vuelta al guión porque yo tenía como algunas broncas con el guión y pues le entró Ángel y a partir de ahí pues desarrollamos una relación como guionistas y productores y desarrollando proyectos que pues a la fecha pues ha sido muy fructífera, ¿no? Hemos hecho ya tres películas juntos y también hemos escrito para otros directores. ¿Cuál es tu método de trabajo con él? ¿Cómo se coordinan? ¿Cuánto tiempo les tardó escribir este guión? El método de trabajo es muy extraño, o sea, es decir, no hay un método realmente. Todo surge de estar platicando, se nos reunimos, se nos ocurre una idea y es reunirnos varias veces a la semana y estar platicando y platicando y platicando y de pronto de esas pláticas terminamos haciendo una escaleta del guión que posiblemente ya se convierte en un argumento que a veces se escribe Ángel o escribo yo y a partir de ese argumento ya uno de los dos hace la primera versión del guión y después pues entre los dos le seguimos aportando cosas y metiéndole mano y pues ese es un poco el método, ¿no? Si nos vieran pues sería casi como una comedia, ¿no? Como estas de la pareja dispareja porque la verdad es que pues nos hemos llegado hasta amenazar de muerte, ¿no? En las discusiones, ¿no? Así de profundo es de pronto el trabajo, ¿no? Entonces lo digo ahorita así como de chiste y obviamente siempre nos acabamos riendo de eso, pero ha habido hasta eso, o sea, realmente encontronazos muy fuertes, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo con el lenguaje? Porque la película tiene un lenguaje muy definido, ¿no? Claro. Yo procuro que mis películas estén insertadas en una realidad muy reconocible, que sea el México tal cual como es. Incluso con esta película hubo un espectador en el Festival de Guadalajara, un señor que me dijo, oiga, yo nunca voy a ver películas mexicanas porque están llenas de groserías, pero a mí me gustó mucho aquí cómo las dicen, ¿no? O sea, usted es como que sí captó cómo decimos las groserías y eso me gustó. Entonces, pues no sé, o sea, eso viene como de escuchar, ¿no? O sea, también creo que Ángel y yo nos gusta de pronto, por ejemplo, si vamos a un restaurante o a un café o algo, escuchar un poco las conversaciones, espiamos un poco cómo habla la gente y de ahí pues tratamos de pronto sí de reproducir el lenguaje cotidiano. ¿En qué género ubicas la película? Nosotros intentamos hacer una comedia un poco como las comedias que nos gustaban de niños. O sea, por ejemplo, un ejemplo era De Mendigo a Millonario con Eddie Murphy y Dan Aykroyd, que es una comedia en la que hay momentos dramáticos y hay momentos serios. Y a nosotros nos gusta mucho ese tipo de comedia, ¿no? Que como que cada vez creo que se hace menos. Y la intención con Lecciones para Canarias era hacer ese tipo de cine. O sea, una película que te propusiera un viaje emocional, porque la película empieza un poco tristona, luego entra a un terreno total de comedia y finalmente desemboca en un tercer acto que se vuelve un tanto serio. Entonces, nosotros queríamos tener ese efecto, ¿no? Que sí venderte la película como una comedia en la que te vas a divertir, pero que te sorprendieras también con una parte dramática que está ahí, ¿no? ¿Cuántos se tardaron en el guión? Bueno, el guión empezamos en 2015. Me acuerdo que fue justo la idea surgió en la premiere de Eddie Reynolds, de mi anterior película, y a partir de ahí empezamos con, te digo, estas largas pláticas. Y creo que lo empezamos a escribir en 2016. Y ya lo teníamos, nos estábamos aproximadamente un año en tener el guión. Y ya a partir de 2017 ya fue como empezar a levantarlo y buscar los fondos y demás. Esta es una película que le puede gustar al gran público. Cuando escribes el guión, en este caso, ¿estás pensando en que sea una película que sea comercial, que pueda reedituar en taquilla? No del todo. O sea, sí estoy pensando en que la película tenga una comunicación con el público. O sea, me interesa que la gente vea la película, ¿no? O sea, no ando buscando como que, o sea, un público reducido o nada más irme a festivales. Sí me interesa encontrar a ese gran público. Pero tampoco me clavo demasiado porque, o sea, puede ser una tortura, ¿no? O sea, con Eddie Reynolds, por ejemplo, esa fue un poco la búsqueda. Y al final esa es una película que no funcionó en taquilla. Luego va a tener una larga vida en plataformas y en formato físico y la gente sigue hablando de la película y la sigue descubriendo. Y de hecho se ha vuelto como una especie de película de culto. Pero fue un poco descorazonador ver que no tenía realmente un impacto en los cines. Entonces, digo, obviamente, sí siempre esperas esa respuesta, pero sí es algo que ya trato de no pensar tanto en ello, ¿no? Pues ahora vamos con el casting, porque la película tiene así como puntos que la pueden hacer muy atractiva. Tiene a uno de los actores más famosos del cine mexicano, a Joaquín Cosío. Tiene también al objeto del deseo, que es esta actriz Diana Bobbio. Y tiene una actriz que yo desconocía, que está muy bien, que es Anna E. Reynaud. ¿Cómo llegas con estos? Primero los personajes y luego cómo llegan los actores a ti. ¿Ya los habías pensado desde la escritura del guión? No, o sea, también había, obviamente surgen ideas, ¿no? Cuando estás escribiendo y siempre tiras ternas y demás. No teníamos tan claro quién podía ser Barry el sucio de entrada. Y de pronto, digo, aunque siempre pensé en Joaquín, no lo tenía tan claro. Yo a Joaquín lo quería para Eddie Reynolds, para uno de los personajes. Pero al final no se concretó su participación. Entonces lo volví a buscar, le di el guión. Creo que hasta por ahí le dije, me debes una, maestro, ¿no? Y pues le gustó el guión y a partir de ahí fue como ir ya trabajando con él, ¿no? Porque también él le aportó muchas cosas a Barry el sucio. No en términos de guión, porque el guión no se cambió. Pero sí como cosas muy, muy, muy de Joaquín, ¿no? Que fuimos también incorporando ya sobre todo en el rodaje. Selección número uno en esta profesión es no sentir pena por los clientes. ¡Ríete, hijo de tu polaca, madre! ¡Ríete, hijo de la madre! Y pues la verdad yo muy feliz. O sea que hoy no veo a otro Barry el sucio como él, ¿no? O sea, creo que lo encarna Joaquín a la perfección. Porque Joaquín es un actor que, aparte del gran actor que es y de las tablas que tiene y el colmillo, es alguien que tiene un carisma impresionante. Entonces, con ese carisma él logra que los villanos sean adorables. Si bien Barry el sucio no es un matón ni es un narcotraficante, pues no deja de ser un villano, aunque sea un villano menor. Sí, un rufián. No, es un rufián y pues un canalla, ¿no? Y finalmente Joaquín le aporta muchos matices y creo que le da humanidad e incluso cierta complejidad al personaje, mucho más de lo que estaba en el guión. Y bueno, a partir de ahí era muy importante rodearlo de actrices que estuvieran a su nivel. O sea, que Joaquín no se las comiera en pantalla, ¿no? Y entonces encontrar a la hija, pues sí fue una labor de hacer casting. A Danae Reyno yo ya la había visto en Club Sándwich de Fernando Eimke y también en Lady Rancho de Rafael Montero. Y luego pues el otro personaje que es Marisela, que es la pareja de Barry el sucio, que es el personaje que hace Diana Bobbio. También Diana es una actriz de Monterrey que yo también conozco y que he visto también pues cómo ha ido avanzando, ¿no? Su carrera y pues finalmente llegó, hizo el casting y pues era ella, ¿no? Y Diana lo que tiene es que aparte de ser muy buena actriz, creo que tiene una vis cómica muy, muy interesante. ¡Ay! ¡Ay no! ¡No, mi teléfono! Oye, ¿te vas a ir así nada más? Bueno, ¿cuánto te costó? Como seis mil pesos. ¿Qué? ¿No es un iPhone? Como que proyecta cierta malicia que era algo que me estaba el personaje de Marisela y ella proyecta como que esa malicia que encaja muy bien con ese personaje. ¿Qué tanto tiempo antes comienzas a ensayar con los actores? ¿Cuál es tu proceso de trabajo? Pues lo primero, digo, aquí fue complicado con Joaquín porque venía justo de hacer una serie de Netflix y no tenía mucho tiempo antes de llegar al rodaje de ensayar. Digo, sí me gusta mucho, digamos, aprovechar en la preproducción, sí tener por lo menos unas dos semanas de... Empiezo siempre con una lectura de guión con todos los actores, luego reunirme con cada uno de ellos, ponernos de acuerdo con el personaje y sobre cómo es el personaje y luego tener algunos ensayos. Y en este caso en particular no hubo mucho tiempo para eso. O sea, realmente Joaquín se involucró casi a cinco días antes de que empezáramos el rodaje y había que hacerle muchas pruebas de vestuario y de su look y demás. Entonces, no hubo tanto tiempo con él, pero pues, digo, yo con Joaquín ya tengo una relación de amistad de varios años, entonces sí fue de pronto un poco más de telefonazos y de estar platicando y demás. Con Danae y con Diana sí hubo más juntas personales. Y no pude realmente, o sea, tener como un ensayo con los tres, salvo por una lectura de guión, no la pude tener, que me hubiera encantado. Pero sí, sí, suelo, o sea, me gusta cuando se puede, por lo menos sí tener dos semanas antes del rodaje, pues, ensayos con los actores. La fotografía. ¿Por qué eliges a Sergués Aldíbar Tanaka para esta película? Y háblanos de cómo la decidieron, porque tienes como un menú muy surtido, ¿no? Hay algunas tomas subacuáticas, hay dron, hay de todo, ¿no? Sergué también es alguien que conozco desde los tiempos de la escuela de cine. ¿Fueron compañeros? No, no, no. Él es de... Yo entré muchos años después, de hecho, de Sergué, ¿no? Sergué es más como de la generación, es más cercano a Carlos Carrera y demás. Él ya trabajaba cuando yo estaba en la escuela, entonces era alguien a quien admiraba y que llegué a conocer. Y luego fuimos desarrollando una amistad, porque desde los tiempos de Hasta el Viento Tiene Miedo hay un guión que yo siempre he querido hacer, que se llama Edgar Niño, que también es una cosa muy personal para Sergué y desde ese entonces estamos como trabajando en esa película que nunca la hemos logrado levantar. Y entonces nos conocemos desde hace mucho tiempo y por cuestiones no habíamos trabajado juntos, ¿no? Hasta que ahorita se dio con Lecciones para Canayas esa oportunidad y pues fue un placer, ¿no? Porque yo siempre había, la verdad, soñado trabajar con él y fue fácil en el sentido de que, como ya nos conocíamos, la comunicación fluyó muy fácil, ¿no? O sea, ya habíamos desarrollado antes esta película que no se ha hecho de Edgar Niño, entonces ya nos entendemos muy, muy bien, entonces no hubo ninguna bronca. Y en cuanto a la foto era hacer una foto sin perder la estética, ¿no? Que sí fuera una foto realista. O sea, como te digo, siempre me gusta hacer un cine que no le tenga miedo a la realidad, que veas la ciudad tal cual es, ¿no? O sea, no me gusta, ay, vamos a embellecer acá el fondo y vamos a meterle efectos digitales. Me gusta un poco cómo son las cosas. Intervenimos poco realmente en las locaciones y me gustan esos contrastes. O sea, y aquí era el contraste de ver a Barry en su entorno, que es básicamente el centro de la Ciudad de México. ¿Tienes alguna estrategia o sí a lo menso? Yo no hago nada a lo menso. Tengo mi método. La lección número uno en esta profesión es no sentir pena por los clientes. Y que tuviera un gran contraste con toda la parte de la película que sucede en Puerto Vallarta, que pues es un lugar espectacular y los resorts de Vallarta y demás, ¿no? ¿Tuviste apoyo del gobierno de Jalisco? No, 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 no. Ángel es un fanático de Puerto Vallarta porque siempre su familia pasaba ahí la Navidad y entonces siempre en el guión siempre fue Puerto Vallarta. Dijimos, bueno, ¿para qué le buscamos más? Vamos a Puerto Vallarta. Otro punto que me llama la atención es la música porque casi la hora, 41 minutos que dura la película, si no me equivoco, o por ahí, ¿no? Tenemos siempre alguna música de fondo. ¿Por qué decidiste acompañar la película de la música casi de principio a fin? Es que fue algo que, o sea, al inicio no estaba pensada de esa manera. Fue algo que yo sentí durante ya en la edición que había necesidad, ¿no?, de musicalizar de esa manera la película y encontré a ella un gran aliado en Mario Osuna, que él es un compositor de aquí de la Ciudad de México, pero que vive en Guadalajara desde hace mucho tiempo. Y el mismo Mario se asustó de pronto de la cantidad de música que requería la película, ¿no? Porque nunca había hecho un trabajo tan grande. Y digo, afortunadamente creo que lo llevó a buen puerto, ¿no? Creo que le ayuda mucho la música a la película. No sé si en algún momento nos sobrepasamos o no. Pero vamos, creo que él hizo un trabajo realmente excepcional y muy rico porque también hizo muchas de las, no solo el score, sino muchas de las canciones que se escuchan a lo largo de la película y que son canciones, pues, muy distintas, ¿no? Porque, o sea, hay desde, hay por ahí una cosa ranchera, hay reggaetón, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos, muchos temas. ¿Va a estar el score en alguna de las plataformas de música? Estamos en eso. O sea, vamos a ver porque también luego es una cosa de derechos que una cosa son los derechos como para la película y luego ya atrás como para ponerlos en Spotify. Pero sí, sí tenemos ganas de sacar un soundtrack. ¿En cuántas semanas se filmó? En seis. Seis semanas. ¿Cuántas personas tuviste en el equipo técnico? Bueno, exactamente no sé, pero sí éramos, yo creo que 100 personas. O sea, fue un equipo grande. Sí, era un equipo grande, sí. ¿Cuánto costó la película, Gustavo? La película costó alrededor de 32 millones de pesos. Se financió con el Eficine. También estuvo Fidecine, que es de los fideicomisos que ya desaparecieron. También hay una parte de Cinépolis, que distribuye la película. FD, ¿no? Que es una importante casa de renta de equipo. Chemistry, que es el estudio de postproducción. Y todos ellos involucrados en... Tú eres productor también. Y yo soy productor, sí, sí, sí. ¿Con cuántas copias sale la película? La verdad sale con 800 copias el primero de septiembre. Oye, buenísimo. Sí, sí, sí. Cinépolis distribución. Con Cinépolis distribución. Y como crítico, ¿qué tan objetivo eres con tu trabajo? Ya que lo ves a la distancia. Creo que no entra el crítico, o sea, entra el director, ¿no? Que veo, o sea, conozco la película, pues, completamente. O sea, la escribí, la produje, la dirigí. Estoy en todas las etapas de postproducción, o sea, hasta en la promoción, vamos. O sea, en Canarias he estado involucrado hasta en la promoción. O sea, el tagline del póster yo me lo inventé, por ejemplo, ¿no? Entonces he estado en absolutamente todo. Entonces, cuando alguien, un crítico o alguien me dice, o sea, empieza a criticar la película, pues, son cosas que yo ya hasta sé, ¿no? Que le digan que, oye, pues, qué bueno que lo, que lo, que acentúas esto. Porque sí, estoy hasta, puedo estar hasta de acuerdo en ciertas cosas. O sea, yo soy el mayor fan y a la vez el mayor detractor de mi trabajo, ¿no? Porque sé exactamente qué le falta, qué adolece, qué cosas no logré, ¿no? O sea, para mí es complicado. Y supongo que para cualquier director, porque ves tu película 500 veces, ¿no? Estás obligado a hacerlo porque la estás haciendo. Y, pues, cada vez le vas encontrando más y más defectos, ¿no? Esa es la triste realidad. Entonces, por eso es que realmente cuando terminamos las películas, ya las soltamos y tratamos de no volverlas a ver más porque se vuelve tortuoso en realidad, ¿no? Pero, digo, creo que es algo natural. Oye, Gustavo, pues, muchas gracias por estar acá. Te deseamos mucha suerte y mucho éxito con Lecciones para Canallas, que se estrena este próximo primero de septiembre. Con 800 copias, distribuida por Cinépolis. Muchas gracias. Y aquí nos vemos para la próxima. Gracias.